Actívate y energízate en Los Deportes con Marco Valdés. Hola Marco, ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, señor. Aquí estamos, mire, cómo luzco, con la camiseta bien puesta. Ándale, esa sí está, esa sí está. Nomás que tengo un dilema, señor. Está bonito. A ver. La L me queda chica, la XL me queda muy grande, no habrá algo así como una L Plus o algo por el estilo, ¿Ah? Este, Slim Fit. No, 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 no. Ah, eres de los prófugos del Slim Fit, ¿Cómo así se llama, verdad? No, no, pues eso sí soy, de los prófugos del Slim Fit, no, yo creo que en la preparatoria, señor. Sí, sí, sí. Este, vamos a buscar una talla ahí intermedia. Sí, por favor, háganlo por mí, por mi compadre aquí en el operador, por los 17 americanistas que tengo aquí en la cabina. Muy bien. Qué gárbaro. Esa camisa sí, para que veas, ¿Eh? Qué bonito, ¿Ah? Sí, pero me imagino que este sábado vas a venir de azul crema. Amarillo, reluciente, como somos los americanistas, vamos a relucir, llegamos a cualquier lugar, brillamos con luz propia, queridos amigos. Muy bien. Adelante, Marco. Bueno, pues arrancamos con los detalles de la información, que tiemblen los que van contra la América, queridos amigos, este fin de semana. Pero antes de irnos con el fútbol mexicano, vámonos hasta Estados Unidos, Washington para ser exactos. Ahí está, Cava Joy. Y cuando estoy hablando de Joy Meneses, así mero, Cava Joy, qué bárbaro, el hombre récord de las mayores en esta semana de su debut. Y es que los nacionales derrotaron 4 por 2 a los cachorros de Chicago para llevarse la serie. Y Joy Meneses, con letras grandes, queridos amigos, que se escuche, que se escriba y que se lea de esta manera, pues se convirtió en el primer jugador en la historia de Washington, con 4 cuadrangulares en los primeros 7 juegos de su carrera. Esto fue al conectar su tercer cuadrangular en días consecutivos. La marca la tenía Dani Espinosa, otro México americano, quien en ese lapso dio 3 honrones. Cava Joy está quien no lo para nadie en las mayores. Oigan, la delegación mexicana, hablando de los que no lo para nadie, pues que está participando en la serie mundial Clark Weekend Junior, pues se encuentra entre los 4 mejores del torneo invicto y sin recibir una sola carrera, después de anotar 43 y noquear en 4 ocasiones a sus oponentes. Pues bueno, este jueves jugará la semifinal precisamente ante un rival que estaremos conociendo en los próximos minutos. México, pues llega de manera invicta, como les decíamos, a semifinales con la marca de 4 ganados, 0 perdidos, además de un sin giris, sin carrera y un juego perfecto en la novena mexicana, pues hay 4 sinaloenses. José Ahumada es de Guasave, Alex Tolosa de Mazatlán, además de Rigoberto también del puerto, y Salvador Murillo de Culiacán, queridos amigos, es Rigoberto y Salvador Murillo que son precisamente de la capital del estado sinaloense. Muy contentos están estos muchachitos disfrutando el Clark Weekend, lo escuchamos. Yo espero llevarme el campeonato, ser de los mejores bateadores, estoy viviendo una muy bonita experiencia aquí. Yo me sentí feliz y contento por haber lanzado el primer partido del torneo Clark Weekend y también contento por haber lanzado el primer sin gini carrera del torneo. Yo espero ganar el campeonato mundial, también jugar bien para seguir de titular, regresar a Culiacán como campeón del torneo Clark Weekend Junior. Oye, pues no sería precisamente la primera vez que lo hicieran, ya en años pasados el equipo mexicano del Clark Weekend se coronó campeón, inclusive a todos y cada uno de los niños en ese momento se les ofreció un premio económico y adivino usted qué, los únicos dos sinaloenses que en ese momento participaban fueron los únicos dos a quienes no se les entregó. Pero bueno, es pasado eso, queridos amigos. Y ahora vámonos porque es momento de borrar el pasado. Sobre todo aquellos equipos que el pasado fin de semana les fue mal. Hay seis razones por las cuales el día de hoy tenemos que darle vuelta a la página y disfrutar la jornada 8 del fútbol mexicano. Arrancará precisamente este día jueves con el encuentro entre el Atlético de San Luis visitando precisamente en la corregidora al Querétaro. Monterrey estará mañana viéndose las caras contra el equipo de Necaxa. Buen duelo, cuidado con eso. Tijuana estará recibiendo al equipo de la Franja Puebla mañana también en punto de las 8 de la noche. Y para el día sábado el equipo cañonero, los Mazatlán FC, estarán de visita precisamente enfrentando al equipo de León. Mientras que el horario estelar, el juego maravilloso, el que estamos esperando, es donde estará jugando precisamente el mejor equipo del fútbol mexicano el día sábado. 6 de la tarde con 5 minutos. Tiempo de Sinaloa. El América estará enfrentando al equipo de los Pumas. El primero o el mejor y el segundo mejor equipo del fútbol mexicano se estarán enfrentando precisamente este fin de semana con pronósticos reservados. Mínimamente un empate por aquellos de que ya se acostumbraron a eso, a pesar de la goleada del pasado fin de semana. El Atlas se enfrentará al equipo de Guadalajara también el día sábado en el Clásico Tapatío. Y mientras que Pachuca estará viéndose las caras también en una jornada sabatina contra el equipo de Juárez. Para el día domingo, Toluca enfrenta al equipo de Cruz Azul. Y Santos Laguna de Torreón estará visitando en Monterrey al equipo de Tigre. Bueno, pues más de los resultados. Vámonos, queridos amigos, porque los resultados que les íbamos a compartir antes del fútbol mexicano eran los de las play-offs de la Liga Mexicana, precisamente de béisbol, que ya tienen su segundo juego en la zona norte, mientras que la zona sur el día de ayer arrancó precisamente con estos mismos. Y miren, los resultados fueron los siguientes. México, los Diablos Rojos, ganaron 13 carreras por 10. Un juego de play-off, imagínese usted la zona sur. Mientras que Puebla estuvo precisamente en casa enfrentando a Yucatán. 12 carreras por 10, dinamita pura. Precisamente, queridos amigos, dos cuadrangulares de Art Charles. Y Monclova le ganó con un error al equipo de Monterrey para emparejar precisamente la serie 5 por 4. Otros que también emparejaron la serie fue el equipo de Laguna, 4 por 2. Y terminó el equipo de Tijuana ganando su segundo encuentro de play-off. 5 carreras por 2. El equipo de Tabasco estaba ganando 3 carreras por 1 al equipo de los Tigres de Quintana Roo en la sexta entrada, cuando un chaparrón no les permitió continuar con el encuentro. Este mismo habrá precisamente de continuar el día de hoy, muy temprano por la tarde. Así los play-off de la Liga Mexicana de Béisbol. Oiga, y en Minnesota, la MLS superó a la Liga MX en el juego de las estrellas y fue con un inicio frenético con el que el equipo de las estrellas de la MLS se puso precisamente delante en el marcador. Apenas a los dos minutos, con una anotación de nada más y nada menos. ¿De quién creen? ¿Han escuchado hablar aquello de que para que la cuña apriete? Pues fue Carlitos Vela quien anotó el primer gol de dos, que anotaría precisamente la MLS, después de que en un centro del costado izquierdo, pues Chicharito se apareciera. A eso anda Chicharito nomás. Anda estorbando, jaló la marca y ahí llegó rematando de cabeza precisamente Carlitos Vela para poner al frente a la MLS en contra de sus excompañeros. Pues precisamente el selectivo estadounidense adelantó filas y después al minuto 73 por la vía de la pena máxima, pues ahí anotó su segundo gol que a la postra le daría la victoria. Al minuto 84, Kevin Álvarez sacó un zapatazo por la pierna izquierda para ponerla pegada precisamente al poste y anotar el 2x1 definitivo. Aunque el equipo de la Liga MX estuvo insistiendo, pues no le alcanzó el tiempo y desafortunadamente después de los 90 minutos reglamentarios, pues era precisamente nada más y nada menos que el equipo de la MLS quien se quedaba con el triunfo en el Juego de las Estrellas. Y hablando de triunfos, desafortunadamente se le sigue negando al equipo de los Dorados. Sí, los Dorados de Sinaloa se quedaron solamente unos minutos de conseguir precisamente tres puntos en su visita y terminaron empatando con el equipo de Mérida. Y es que este equipo estaba ganando un gol por cero y llegó el equipo de Mérida, empató y ahí el equipo de los Dorados dejaba ir la ventaja. Al final solamente se quedó con un putito al empatar con Mérida una anotación. Precisamente, queridos amigos, un punto pues no es bueno. Bueno, al final de cuentas desafortunadamente pues no nos había ido bien. Rescatas un punto de visita, un sabor amargo. Se le está negando a la gente del Chiquis García a los triunfos. Eso fue el resultado de Dorados en la Liga de Expansión MX después de la séptima fecha. Así las cosas, Luis Alberto, amigos del auditorio. Precisamente en los deportes a esta hora de la mañana. Bueno, pues lástima por los Dorados. Desafortunadamente, hombre. Le urgen los triunfos, le urgen los buenos resultados, sobre todo en la situación anímica. Estaban en pro de eso. Nueve minutos antes del final, se acabó el show, pues perdieron. Bueno, no perdieron, perdieron la oportunidad de ganar. Terminaron empatando contra Mérida. Así es, pues ni hablar. Pues muy pendientes. Y ya de la MLS y la MX, pues ya ni hablamos. Qué barbaridad. No, hombre, no. Les pasó como a otro equipo del fútbol mexicano que estuvo de visita en otros terruños el pasado fin de semana. Apenas estaban acomodando y ya estaban perdiendo. Bueno, estuvo menos peor. Ah, no, sí, sí. Estuvo más anivelado, por así decirlo, ¿no? Oiga, yo no quería decirle, pero yo creo si hay tantito tiempo, el error de Pumas en aquel momento, o bueno, no voy a decir el nombre, desde antes de iniciar el juego, ya estaban perdiendo, pues, porque ya estaban admirando a la gente que iban a enfrentar. Todo el mundo al término del juego, del 6 por 0, en lugar de reflexionar y de regresarse en camión, fueron y se tomaron fotografías con sus ídolos ahí. Andaban pidiendo autógrafo en lugar de cuidar ahí la defensa, ¿no? Regálame la camiseta y ese tipo de cosas, dame una foto. Imagínate si te vieran con la de vibra, ¿no, hombre? No, imagínese, ¿eh? Pero, ¿sabes qué me dijeron aquí? Y qué mala gente aquí, ya no les voy a regalar pases para la América contra el equipo de Mazatlán. Yo les dije, mire, parezco yo de Mazatlán, bien puesta la camiseta. Y todos empezaron así, como que haciendo una cancioncita de Barney. No sé por qué, señor. Bueno, vamos a buscar la siguiente talla. Por favor. Y te deja saludos acá, Carlos Fregoso, y dice, saludos a Marco Valdés. Gracias. Le da mucha vida a los deportes, dice. Ah, muchas gracias. Mucha vibra, mucha vibra. Sí, mucha vibra. Lástima que le vaya a la América, puro Pumas, dice Carlos Fregoso. ¿Qué pasó, señor? Mira, fíjate cómo, fíjate cómo, lo golpean a uno y luego le suban la espalda. Bueno, mucho respeto, con mucho respeto. Ya verás, ya verás, ya nos falta poco. Mi segundo mejor equipo de toda la vida, los Pumas. Dice Francisco Treviño, va a faltar Carlos Vela en la selección mexicana, dice, en el mundial. El que sí creo que podría estar es el chicharito y anda coqueteando y mientras el río suena es porque agua lleva. Así es. Saludos de Alberto Cisneros. Saludos. Qué venenoso este Marco Valdés. Le vamos a ganar arriba a los Pumas, dice. Oye, y nadie de la América. José Luis García Milán va a una birria de chivo a los Pumas, Marco Valdés, a ver si ahora sí me la paga, dice. ¿Cómo está eso? Dice nadie de la América. Si yo estuviera leyendo los mensajes, pues así estarían todos los de la América. Amigos, son públicos ahí en el Facebook. Ahí están en el Facebook. ¿De dónde salieron tantos Pumas? No he checado el WhatsApp, fíjate. El día domingo nadie le iba a los Pumas. El lunes les dio la oportunidad, nadie salió. Ah, ahora sí, todo el mundo le va a los Pumas. Ah, no, no. Se están acomodando como la yuca, ¿eh? Pues ya sabes, ¿cómo es esto? Pero van todas las campechanas, las que me gané el pasado fin de semana, ahí van. Bueno. Un abrazo, cuídese mucho, pásenla bien.